Presentes 350, sí 169, no 168, abstención 13, queda en consecuencia convalidado el Real Decreto Ley Anunciado. Aprobado por la mínima el Decreto Ley que regulará las medidas propuestas por el Gobierno para reducir el déficit. Tras una intensa jornada de debate en el Congreso, protagonizada por la falta de apoyos, el Ejecutivo logra sacar adelante su plan de ajustes, salvado por las abstenciones. A los votos en contra del principal partido de la oposición, se han unido los de UPyD y los de toda la izquierda parlamentaria, Esquerra Republicana, Izquierda Unida, ICV, BNG y Nafarroa Bay. El PNV cierra la lista de las negativas con su retirada de apoyo al Gobierno en el último momento. Con todos ellos en contra y las abstenciones anunciadas de Coalición Canaria y UPN, las medidas del Gobierno pendían de un hilo, pero Ciu finalmente anunció su abstención, argumentando una responsabilidad necesaria. Así la petición del Gobierno defendida por Salgado, Es imprescindible y urgente realizar un nuevo esfuerzo extraordinario de ajuste y austeridad presupuestaria. Ve la luz en el Parlamento y sale adelante por solo un voto de diferencia. 169.